Yo tengo 4 kits, yo tengo 4 kits, yo tengo 4 kits se paran aquí y vemos a donde nos vamos porque están allá al final del puente ¿Al final del puente? ¿Y por donde nos vamos a ir? Bueno, no sé. ¡Párate, párate! ¡Los corren! ¡Oh, que la verga! ¡Es verdad, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué verga, güey! ¡No, no, no, no!